Con las plantas todo empezó como un hobby, pero cuando se volvió ya un negocio y un emprendimiento, pensé que esto sería un negocio familiar. Soy estudiante de teatro de la Universidad Católica. Mi emprendimiento se llama El Jardín de la Maga y este nació cuando mis amigas me regalaron plantitas por mi cumpleaños. Yo vendo cactus y suculentas y yo me encargo de todo el proceso y la distribución. Las siembro, las riego, las hago crecer, las reproduzco y también me encargo del delivery. Gracias al internet de Claro puedo estudiar y trabajar en mi negocio al mismo tiempo sin depender de un local. Porque hago las ventas desde mi casa mandando las fotos a través de redes sociales. Así emprender se vuelve mucho más simple. Puedo ver tutoriales de diseño y distintas herramientas para mejorar mis contenidos. Aún me falta aprender mucho acerca del cuidado de las plantas y sé que en un futuro seguiremos creciendo porque a través de las plantas vamos a llevar vida y alegría a las personas.